Para nadie es un secreto que desde que empezó el desafío The Vals, lastimosamente el equipo Gama no era el mejor. Bueno, se acabó Omega y aún así con la reformación que hizo su capitán, tampoco funcionó de la mejor manera. Pues vimos que lastimosamente han ido de pérdida en pérdida y casi siempre se quedan sin la comida, casi siempre están en el último lugar, casi siempre van a ganar y se quedan como ahí al pelito, faltando un poquito. Prueba de eso es lo que vimos el día de hoy en el capítulo 53. Y es que este equipo ni siquiera con Alianza la da, o sea, definitivamente necesitan un milagro. Porque vimos que, o sea, tenían ahí todo para ganar, tenían del lado beta y no aprovecharon esta oportunidad. Y tras de eso, tienen la oportunidad de enfrentarlos cara a cara que van a cinco puntos y también perdieron. Lo que hicieron fue pasar vergüenza delante de los otros dos equipos, porque definitivamente no la dan. Así que ustedes están diciendo que es el peor equipo, yo quiero saber qué piensan. Gracias. 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 Gracias.